Hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento de la web. La web es una tecnología relativamente joven, pero que en este poco tiempo, menos de 30 años de vida tiene, ha revolucionado por completo al mundo. Es parte de nuestra vida cotidiana, te des cuenta o no. Cuando tú ves un video por YouTube, estás usando la web. Cuando tú usas una red social, estás usando la web. Cuando tú compras por Internet, estás usando la web. Es cierto que también podrías usar tu teléfono y usar una app, y en teoría no sería web. Sin embargo, todas estas apps tienen su versión web, es decir, su versión que abres desde tu computadora, porque saben que muchísima gente entra por web. El ejemplo más claro es WhatsApp. WhatsApp, una aplicación solamente para teléfonos, luego se llevó a web, y ahora desde la computadora tú podrías también usarlo y conectarte con tus amigos, con tus familiares. Entonces, la web es muy grande. La web abarca todo el mundo. Pero, ¿cómo funciona la web? La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. ¿Qué cosa es una arquitectura para empezar? En pocas palabras, es la estructura en la que se ponen los componentes de un sistema y cómo se comunican entre ellos. Una arquitectura de cliente-servidor significa que hay una máquina cliente y una máquina servidor. El cliente solicita recursos al servidor y el servidor revisa si este cliente tiene los permisos para acceder a esos recursos y si los tiene, le entrega los recursos. Así funciona. La máquina cliente y la máquina servidor no necesariamente son computadoras diferentes, dispositivos diferentes. Pueden ser el mismo dispositivo. Por ejemplo, si tú programas y creas un localhost en tu equipo, tú mismo eres cliente y a la vez eres servidor. Pero ese es un ejemplo para programar. En el mundo real, digamos, en la web real, pues sí son dispositivos diferentes. Por ejemplo, cuando tú escribes en tu barra de direcciones ed.team para tomar nuestros cursos, para seguir con tu suscripción premium, ¿qué pasa? Ese ed.team hace una petición al servidor. El servidor revisa si tú tienes los accesos, los permisos, y si es así, te devuelve la información, entonces aparece la página en tu pantalla. Ahora vas a iniciar sesión, pones tus datos de usuario y contraseña y el cliente, tu máquina, le hace la petición al servidor, el servidor revisa si tus datos son correctos y manda la respuesta y carga la página con la sesión iniciada. Ahora empiezas a navegar, te vas a la sección de cursos para ver todos los cursos que puedes tomar, te vas a la sección de premium, actualizar tu cuenta y tener acceso a todos los cursos de ed.team, y en cada una de estas páginas vuelve a cargar la página. Eso es normal, es completamente normal porque estás cambiando de página. Pero ahora vamos a suponer que tienes un cupón y quieres canjearlo para subir a premium con descuento. Entonces, vas a premium, pones el código del cupón e imagínate que para validar el cupón recargue toda la página. Sería bastante extraño. ¿Para qué recargar toda la página si es solo el cupón? Lo normal sería que el cupón se evalúe, demore un segundo, digamos, y te diga cupón válido y te salga un nuevo precio en pantalla. Tú veas con una animación bonita que el precio cambia. Sería lo esperado, ¿no? Sin embargo, durante tal vez los primeros 20 años de la web eso no ocurría tan fácil. Es más, que eso ocurra era como magia. Ahora es normal que las cosas cambien en tiempo real. ¿Por qué? Porque esta arquitectura justamente exigía una petición de toda la página. Entonces, el servidor respondía con toda la página y cualquier cosa, hasta cambios muy chiquitos como este cupón, tenían que recargar toda la página. Para mejorar esto se usa la programación Ajax, que permite hacer una petición de solamente una parte de la página web. Podrías hacer también la petición total si tú quisieras, pero lo interesante es que puedes hacer peticiones de fragmentos. Entonces, el servidor te responde con el fragmento que tú le has pedido y ya tú con Javascript podrías hacer cambios en partes específicas de la web. Por ejemplo, ahí cambiar el cuadro que era rojo a verde, solamente de los fragmentos que te han pedido. El ejemplo es el cupón que pone nuestro usuario. Entonces, por Ajax validamos si es correcto ese cupón, si todavía está vigente y le mostramos el descuento en pantalla. Los precios cambian. Ahora, ¿por qué se llama Ajax? La palabra Ajax viene de Javascript asíncrono y XML. Vamos a pasar a explicar estos términos. Javascript ya lo conoces, es el lenguaje de programación que se usa en la web, pero ¿qué cosa es XML, por ejemplo? XML es un lenguaje de marcado de información, un lenguaje de estructura, muy parecido a HTML, como lo ves ahí. Entonces, con XML tú marcas la información y, por ejemplo, si vas a pedir una lista de profesores, se crea una etiqueta profesores de apertura y de cierre, como ves ahí, que envuelve a todos los datos que vas a entregar, mira. Entonces, cada uno de los datos ya sería una etiqueta profesor y de esa manera ya tú sabes que cada uno de estos es un profesor que tiene un nombre y tiene un apellido. Pero es bastante verboso, ¿no? Bastante texto y obviamente son más bytes que se mandan en cada petición. En reemplazo de XML aparece JSON. JSON viene de Javascript Object Notation. Es una notación de objeto de Javascript que hace lo mismo que XML, pero en menos texto y con una sintaxis mucho más fácil de entender. Entonces, Ajax comenzó con XML. De ahí su nombre Ajax, la X al final, pero en estas épocas se usa con JSON prácticamente en su totalidad. Obviamente que podrías, en casos muy específicos, seguir usando XML, pero son muy pocos los casos. Para hacer estas peticiones de XML y hoy JSON, Microsoft creó un objeto llamado XMLHttpRequest o XHR de manera abreviada. ¿Cómo se usa? De la siguiente manera. Instanciamos el objeto XMLHttpRequest y con el método Open configuramos la petición. Le pasamos el método Get, la URL del servidor al cual se va a conectar y True para indicar que es una petición asíncrona. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego nos toca indicar qué vamos a hacer con esa petición. Así que hacemos Add Even Listener para escuchar el evento Load, que es cuando la petición se complete, y pasamos una función que va a ser algo. Traernos los datos, recorrerlos, pintarlos en pantalla, lo que sea. Y por último, XHR.sen, el método Sen, es el que realiza en sí la petición. O sea, en la última línea, en la línea 7, estamos realizando la petición. Ahora bien, la última parte que hemos dejado de Ajax es asíncrono. La he dejado al final porque puede ser un poco complicado de entender al inicio. Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo, mira. Ahí tenemos un código. Si tú no sabes JavaScript, incluso si no sabes programar, lo vas a entender. Es muy fácil. Ese console.log que tú ves ahí, lo que hace es imprimirnos lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, acá nos va a imprimir A. Muy bien. Acá nos va a imprimir C. Y acá nos va a imprimir B. La única diferencia es que en las líneas 2 y 3, le estamos poniendo un setTimeout. ¿Qué significa esto? Le estamos diciendo, oye, espérate un segundo y después de un segundo imprimes B. Entonces, olvidándonos del código, estamos diciendo imprime A, luego espera un segundo e imprimes B y por último imprimes C. Eso es lo que tú esperarías en pantalla, ¿cierto? A, un segundo después B y luego C. Pero, ¿qué pasa cuando tú ejecutas esto? Pasa lo siguiente. A, luego C y un segundo después B. Es decir, se lo salta. Al B se lo salta. No lo espera. Eso es asíncrono. Lo que está pasando en la línea 2 y 3 es lo mismo que podría pasar en una petición AJAX. Tú haces la petición y digamos que en la línea 4 tú vas a hacer algo con esos resultados de la petición. Pero, ¿qué pasa si la petición no se ha completado? Se va a saltar a la línea 4 y te va a romper el programa porque te va a dar un error. Te lo pongo en otro ejemplo, mira. Veamos ese código. Declaramos una variable en la línea 1, la variable B. Luego ejecutamos un console.log de A. Esto es simplemente para saber cómo está ejecutándose el programa. Luego le decimos en la línea 3 que B va a ser igual a OLA después de un segundo. Y en la línea 4 pasamos a consola el length de OLA, que debería ser 4. El length es la cantidad de caracteres. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con este código? Se va a romper porque primero se va a ejecutar la línea 4 antes de la línea 3. En la línea 4, B no tiene un length. B todavía no es OLA. Ese es el gran detalle con la sincronía de JavaScript. No estamos seguros de en qué momento va a terminar la ejecución de una petición o de un proceso para poder enviar otro proceso que depende de él. Entonces, tenemos que hacer hacks y cosas raras para estar seguros cuando termina un proceso. El hack más común siempre han sido los callbacks. Los callbacks permitían pasarle una función a otra función. Y cuando esta función se ejecutaba, recién se ejecutaba el callback. Entonces, de esa manera podíamos esperar a que termine un proceso para ejecutar otro. Pero, al ser funciones dentro de funciones, podía ser inmanejable cuando crecía. Y se creaba el famoso callback hell, que era una cosa como una pirámide o como un triángulo enorme de callbacks que es muy difícil de mantener. A partir de MScript 6, que es la versión que renovó por completo a JavaScript y con la cual JavaScript volvió a ser cool y se comió al mundo, aparecen las promesas que son la forma de resolver estos procesos asíncronos sin los callbacks y sin hacks extraños. ¿Qué es una promesa? Expliquémoslo con un ejemplo del mundo real. Imagínate que yo te invito a almorzar mañana. Te digo, mañana te llevo a almorzar. Esa es una promesa. Esa promesa podría cumplirse, que es lo esperado. Yo te prometo para cumplir, no para mentirte. Pero vamos a suponer que ocurre algo de fuerza mayor. Caigo enfermo, me agripo y estoy con fiebre. No puedo llevarte a almorzar por más que te haya prometido. Entonces, las promesas son algo que va a pasar al futuro. Podría cumplirse y nos vamos a almorzar. O podría yo enfermarme y no cumplirse. Sin embargo, mientras la promesa se cumple o no se cumple, tu vida sigue normal. Igual que en el proceso asíncrono de Javascript. Mientras la petición se resuelve, la página no se bloquea. Todos los demás procesos siguen ejecutándose. Pero necesito una forma de yo capturar el momento en que la promesa se resuelve o se rechaza. Entonces, eso se hace con las promesas de Javascript. La sintaxis es la siguiente. Declaramos una función que retorna una nueva promesa que recibe dos funciones. Resolve y Reject. Resolve cuando se resuelve la promesa y Reject si se rechaza. Entonces, cuando se resuelve la promesa le pasamos una función o lo que queremos que suceda si la promesa se resuelve. Y Reject es lo que queremos que suceda si la promesa se rechaza. Y luego, más adelante, podemos ejecutar la promesa y con then ejecutamos lo que queremos que suceda cuando se resuelve. Y con catch si no se resuelve, es decir, si se rechaza. ¿Te acuerdas del objeto XHR con esa sintaxis tan enredada? Y eso que ahora es relativamente sencillo. En su momento era muy complejo en sus inicios. Por eso es que jQuery por muchos años fue el amo y señor de la web porque nos permitía hacer todo eso y compatible con todos los navegadores en una sola línea. Era una maravilla. Sin embargo, a partir de Enmescript 8 tenemos Fetch. Fetch es una API que nos permite hacer peticiones sin usar XHR de una manera muy sencilla. Por detrás, Fetch realiza las promesas, así que para nosotros es muy fácil. Miren qué sintaxis tan bonita. Simplemente ejecuto la función Fetch, le paso como parámetro la URL a donde voy a hacer la petición y en la siguiente línea recibo la respuesta que la voy a convertir a JSON y en la tercera línea ya hago lo que yo quiera con esa respuesta. La pinto en pantalla, la recorro, la valido, lo que sea. Espectacular. Tres líneas, facilísimo. Entonces, una razón más por la que hoy por hoy jQuery, si bien es cierto, fue uno de nuestros grandes amigos como desarrolladores, hoy día deberías empezar a usar Fetch. Fetch es compatible con todos los navegadores. Ahora que hemos hablado de Ajax, pasemos a hablar de los WebSockets. Y es que en su funcionamiento pueden parecer similares. Tanto así que mucha gente se confunde y suele creer que los WebSockets son el reemplazo moderno para Ajax y que ya no se debe usar Ajax, lo cual no es cierto. Son tecnologías diferentes. Repito, parecidas por encima, pero realmente bastante diferentes una de la otra. Te voy a explicar sus diferencias. En el caso de Ajax, como tú recordarás, hacías una petición y el servidor te daba una respuesta. Había que esperar esa respuesta y de ahí viene el tema de la asincronía que nos tenía locos y que luego se resuelve con las promesas porque hay que esperar que la petición se resuelva, ¿te acuerdas? En el caso de los WebSockets, esto no ocurre. En el caso de los WebSockets, hay un canal abierto siempre por el cual vienen y van datos. El canal está abierto siempre. No hay esa estructura de petición y esperar la respuesta. Por eso es diferente. Ejemplo, los chats. En los chats, por ejemplo, tú ves cuando la otra persona está escribiendo. Te sale un mensaje de Juanito está escribiendo. Eso es a través de este canal que está abierto siempre. Es una comunicación bidireccional. Mientras que en los WebSockets hay que esperar la respuesta. Para explicarte lo mejor voy a ponerte el siguiente ejemplo. Imagina un envío de audio por WhatsApp. Tú coges tu teléfono, presionas el botón, hablas y sueltas para que se envíe el mensaje de voz. La otra persona tiene que esperar, escucha el mensaje y luego hace lo mismo. Presiona, habla y suelta para que se envíe. Hay que esperar esa respuesta. Hay que enviar un mensaje y esperar la respuesta. Mientras que la comunicación con WebSockets sería equivalente a una llamada telefónica donde podemos estar hablando y escuchando a la otra persona al mismo tiempo. Incluso interrumpirnos entre nosotros. Escribir un WebSockets es bastante sencillo. En primer lugar, creamos un nuevo WebSockets y le pasamos como parámetro la URL del servidor al que vamos a hacer esta conexión. Luego, podemos escuchar si el servidor nos respondió y hay conexión. Y podemos mandar un mensaje o de alguna manera detectar si la conexión se ejecutó. Eso es onOpen. Luego, con el método Send, le podemos mandar mensajes al servidor y con el evento OnMessage podemos leer los mensajes que el servidor nos envía. En otras palabras, cuando yo estoy en un chat, con Send mando los mensajes del chat y el mensaje del chat de la otra persona se recibe con OnMessage. Y con OnClose se cierra la conexión al servidor. Es bastante sencillo. Obviamente, también el servidor debe estar configurado para recibir estas peticiones y abrir la conexión con el cliente. Para que te quede muy claro que AJAX y WebSockets son diferentes, te he puesto la siguiente tablita. En el caso de AJAX, la conexión es de una sola vía. Se hace una petición, se espera una respuesta. En el caso de los WebSockets, es una conexión de doble vía. Los datos viajan de ida y vuelta por el mismo canal. En AJAX, la petición se hace cada vez. Cada vez que yo quiero una información, la solicito y el servidor me responde. Si necesito otra información, vuelvo a solicitar y el servidor me va a volver a responder. Mientras que en WebSockets, el canal está siempre abierto para que la comunicación vaya de manera permanente en ambas direcciones. AJAX se usa para solicitar información, mientras que los WebSockets para comunicación en tiempo real. Esto puede parecer un poco raro, pero te lo voy a explicar mejor así. Por ejemplo, un login, inicio sesión, por AJAX puedo mandar la petición al servidor, saber si los datos son correctos y con esa respuesta del servidor, permitirle iniciar sesión al usuario. Es un ejemplo muy claro. El ejemplo del cupón. El usuario pone un cupón, hay que validar si ese cupón es correcto. Entonces, hacemos la petición, el cupón es correcto y le mostramos que tu cupón es válido y le cambiamos el precio en pantalla al usuario. Mientras que los WebSockets son para comunicación en tiempo real. Ejemplos, chats o juegos en línea o estar viendo por dónde va el Uber en el mapa. Tiempo real. Son cosas diferentes. Por lo que más quieras, no hagas chats con AJAX. No. No. En serio. Y lo más importante, AJAX no sustituye a WebSockets y los WebSockets tampoco sustituyen a AJAX. Son tecnologías diferentes con usos diferentes. Por ejemplo, si tú tienes un dashboard que tiene que actualizarse en tiempo real, por ejemplo, para ver las ventas de tu empresa y cada vez que llega una venta, el dashboard solito tiene que actualizarse, WebSockets, no AJAX. Espero que con este video te hayan quedado claras las diferencias entre AJAX y WebSockets y cómo funciona y en qué casos usar cada uno de ellos. Pero si no quieres quedarte con una explicación a nivel general, sino que quieres ir más a fondo, echarle las manos al código, hacer promesas, hacer peticiones a una API Res, dibujar datos en pantalla, hacer un loader, hacer un dashboard donde te comuniques en tiempo real vía WebSockets, te recomiendo mucho el curso AJAX y WebSockets que tenemos en ED Team con el profesor Alexis Lozada desde Colombia. Este curso está en ed.team-cursos-ajax-bws de WebSockets, obviamente. Te cuento que este curso es parte de una especialidad de seis cursos que te enseña a dominar JavaScript desde cero hasta crear tu primera aplicación, tu primera SPA, Single Page Application, con todas las técnicas de JavaScript moderno. Mira, los cinco cursos son los siguientes. JavaScript desde cero, que te va a enseñar los fundamentos desde cero, cero en JavaScript. Programación orientada a objetos en JavaScript. El paradigma de programación más usado en el mundo en JavaScript. JavaScript en el navegador, para que entiendas cómo se usa JavaScript para pintar cosas en pantalla, para modificar lo que ocurre en la pantalla, para capturar los eventos. AJAX y WebSockets, que es lo que hemos hablado en este video, obviamente. Y por último, un proyecto completo en el que vas a crear una Single Page Application. Si no me equivoco, es un clon de Slack que hacen Beto Quiroga y el tío Alexis juntos ahí con JavaScript. Es una locura. Entra a verlo, es espectacular si quieres dominar JavaScript. Y si quieres dominar la tecnología y hacer despegar tu carrera y cumplir tus sueños, te invito a entrar a ed.team-premium para que actualices tu cuenta y accedas a más de 150 cursos de tecnología, diseño y emprendimiento con la mejor metodología en español. Recuerda que tu futuro te está esperando, así que sal y ve por él. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.